Señor que estás en el cielo ¿Qué debo hacer? Me dejó solo y enfermo y se marchó para siempre Ahora sé lo que se siente vivir lejos de su amor En mi lecho de agonía ya le he rezado a la Virgen que su pena la haga miedo para que sea muy feliz vagaré como una sombra buscando el perdón de su alma que Dios le mande la calma a cambio de mi sufrir En mi lecho de agonía ya le he rezado a la Virgen que su pena la haga miedo para que sea muy feliz vagaré como una sombra buscando el perdón de su alma que Dios le mande la calma a cambio de mi sufrir a la Virgen a la Virgen a la Virgen y ha sido muy feliz por estar en el debate de la Virgen la Virgen que le hacía en la Virgen de la Virgen Gracias.